y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero mostrarles a cómo utilizar la bicicleta para tirar con arco normalmente lo hacen con caballos pero pues para nosotros los pobres ahora sí que podemos utilizar una bicicleta pero lo primero es que se tiene que aprender a utilizarla sin manos como pueden ver yo esta bicicleta la adapté para ponerle una funda para poner este arco como pueden ver lo puedo sacar aquí lo están viendo lo vuelvo a guardar y de este lado tengo las flechas como pueden ver tengo dos en total pues bueno como lo vamos a utilizar sin manos al menos yo en mi creencia cuando empezaba a utilizar la bicicleta aprender sin manos yo creía que si me complicaba para manejarla con velocidad baja ahora me imaginaba cómo iba a ser la velocidad alta y la verdad es que no es todo lo contrario es necesario que utilicemos toda la velocidad de la bicicleta para que podamos ir un poco equilibrados y así poder sacar nuestro arco y pues de hecho miren para los que ya saben manejar la bicicleta sin manos pues es lo bueno pero para los que no saben les invito que pueden tomar confianza como pueden ver aquí yo trato ya de utilizar toda la velocidad pero voy a esperar a ir aquí en una esquina simplemente porque me parece un poco más más equilibrado el terreno o al menos donde le tomé más confianza como pueden ver con una mano sostengo el celular y ya con la otra ya puedo manejarme de hecho voy a tratar de irme por aquí y hasta ahí es todo lo que pude como pueden ver esta es la diana la que le di hace un momento pero otra cosa que se pueden preguntar es cómo recargar rápido el arco y ya lo había explicado en otros vídeos puede ser con tiro occidental ubicando el nod de forma puntiaguda como pueden ver ubicando el pulgar y el dedo medio aquí y el dedo índice en esta parte cuando toque su pulgar ya se podrá ir la cuerda directo al no porque como pueden ver aquí el no ya está alineado de tal forma y yo puedo identificarlo que ya entra en el no aquí arriba les dejaré un vídeo para cómo tirar rápido con tiro occidental el otro tiro que es el americano o sea que va de este lado pues está bien sencillo pasan su flecha por aquí la llevan de esta forma y como ustedes ya tienen identificado incluso de la misma forma como había dicho pulgar y medio lo pasan y de esta forma ya lo pueden poner de esta forma pueden tirar de este modo tiro americano poniéndola de esta forma por aquí arrastramos y ponemos y la verdad es sencillo ya nada más es cuestión de práctica flecha de este lado tanto como de este lado es posible tirar sin ningún problema pues la cosa sí es practicar ahora sí que tú vayas en la bicicleta y tengas que ver cómo dispararle al blanco es cuestión de que uno se vaya adaptando recuerda no utilizar esta técnica en espacios públicos en calles o en cualquier otro lado donde haya gente si tienes un terreno donde puedas utilizar esta técnica donde puedas utilizar una vez bicicleta y un arco adelante